Me enamoré de ti ¿Y qué importa si no es sano? Me divierto si te pienso Y te pienso sin pensarlo Sé que debo seguir Los fantasmas del pasado Se rindieron ante el beso Que plantaste en mi descargo Y vienes a por mí Como un huracán sincero Desvistiéndome la vida Y comiéndome por dentro Ahora puedo sentir Que tú sientes lo que siento Cuerpo a cuerpo entrelazados Le gastamos el momento Sígueme Te daré mi corazón No lo mates por favor No lo mates por favor Seguiré la señal que tú me das Como el río cuando va Con su corriente Con su corriente Y seguiré Y seguiré contigo sin pensar Y seguiré contigo hasta el final Y seguiré contigo Amor, 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 amor Me enamoré de ti Y qué importa si no es sano Me divierto si te pienso Y te pienso sin pensar Empezaron los problemas Se enganchó a la pena Se enganchó a la pena Se aferró a la soledad Ya no mira las estrellas Mira sus ojeras Cansadas de pelear Olvidándose de todo Busca de algún modo Encontrar su libertad El ser rojo que le aprieta Le pone cadenas Y nunca descansa en paz Y tu dignidad Se ha quedado esperando A que vuelvas Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Mendiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir En el túnel del espanto Todo se hace largo Cuando se iluminará Amarrado su destino Va sin ser testigo De su lento caminar Tienen hambre sus latidos Pero son sumisos Y suenan a su compás La alegría traicionera Le cierra la puerta No se sienta en su sofá Y tu dignidad Se ha quedado esperando A que vuelvas Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Que nadie te haga más llorar Mendiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir Que nadie te haga más llorar Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar 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 Gracias por ver el video 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 Y tu dignidad Gracias por ver el video 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 Si es donde nos quisimos Se queda en el aire lo que imaginé Te dejo este intento esta última vez Y tengo tus pasos perdidos Hay que seguir adelante A volver a remangarse Y a tirar como se puede Nadie me enseñó el camino Entre tanto desatino he acertado Algunas veces Nada tengo preparado Tan desastre en el pasado No me salvo en el presente Nunca se me dio bien remontar Cuando sale todo mal Hasta el más débil Obligado se hace fuerte Prefiero caer luchando siendo valiente Ya supe que aunque se gane no es suficiente No se puede ser feliz cuando a tu lado llora A veces toca sufrir No entiendo a mi persona Prefiero bailar con ganas Aunque no se va Los hilos del corazón mueven mi marioneta No puedo ni quiero ser aquello que no soy Prefiero seguir presente Allá por donde voy Madrid No se conceden milagros Y si existen son muy caros Anestesia para el alma Necesito que me digas Aunque sea de mentira Que es verdad Que no se acaba A la calle del olvido Me he mudado y ahora vivo Me salen las palabras El futuro dime dónde está Que me invita a respirar Y le haga un guiño A este presente que no avanza Prefiero caer luchando siendo valiente Ya supe que aunque se gane no es suficiente No se puede ser feliz cuando a tu lado llora A veces toca sufrir No entiendo a mi persona Prefiero bailar con ganas Aunque no se va Los hilos del corazón mueven mi marioneta No puedo ni quiero ser aquello que no soy Prefiero seguir presente Allá por donde voy Mira Prefiero decidir Prefiero despertar Con ganas Con ganas de seguir Con ganas de seguir Prefiero estar presente Prefiero bailar con ganas Aunque no se va Los hilos del corazón mueven mi marioneta No puedo ni quiero ser aquello que no soy Prefiero seguir presente Allá por donde voy Prefiero seguir presente Allá por donde voy Prefiero seguir presente Allá por donde voy Porque en tu boca encuentro La rebeldía más rebelde Y el amparo a mis deseos Más oculto Esos que son descubiertos Por la poca vergüenza De tus labios incandescentes Hay amor si supiera Descifrar la maravilla Hay amor si yo supiera La maravilla que me da Antes de ti Antes de ti Ya soñaba con tu amor Y cuando te conocí No había comparación Antes de ti Antes de ti El cielo quise tocar Y ahora en cambio vivo allí Desde que te vi llegar Tu boca no se calla Tu libertad va con mi suerte Tus palabras resucitan A las mías cuando mueren Tu boca que no vacila Ante la sorda injusticia Me gusta verte valiente Cuando luchas la mentira Hay amor si supiera Descifrar la maravilla Hay amor si yo supiera La maravilla que me da Antes de ti Antes de ti Ya soñaba con tu amor Y cuando te conocí No había comparación Antes de ti Antes de ti El cielo quise tocar Y ahora en cambio vivo allí Desde que te vi llegar Antes de ti Antes de ti Yo ya soñaba con tu amor Antes de ti 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 Desde ti yo no era nada Antes de ti 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 Hoy estuve, pero no estuve, se durmieron todas mis ganas. Tanta lluvia en mí, tan cansado en medio de esta encrucicada. Hoy buscando, de nuevo tropecé, quedándome sin fe, sin salida. Lo que siento, y quise estallar, pa' olvidarme de la parte que no entiendo. Menos mal que por momentos, en esta alnecia de vida, menos mal que aparecías con el sonido de tu risa. Menos mal que me abrazabas, para luego yo besarte. Menos mal que estás en mí. Menos mal que está tu puerto, tu puerto para descansar. Menos mal que tú me salvas, si me toca naufragar. Menos mal que me besabas, para luego yo entregarme. Menos mal que estás en mí. Menos mal que me encontraste. Hoy estuve, sin fuerza pa' seguir. Pequeño me sentí, sin agacharme siquiera. Me han perdido que, mis preguntas no encontraban, no encontraban las respuestas. Menos mal que por momentos, en esta alnecia de vida, menos mal que aparecías con el sonido de tu risa. Menos mal que me abrazabas, para luego yo besarte. Menos mal que estás en mí. Menos mal que estás en mí. Menos mal, menos mal. Menos mal que está tu puerto, tu puerto para descansar. Menos mal que tú me cansar. Menos mal que tú me salvas, si me toca naufragar. Menos mal que me besabas, para luego yo entregarme. Menos mal que estás en mí. Menos mal que me encontraste. Si estás conmigo, aunque esté roto, me siento vivo. No, me siento vivo. No, me siento vivo. Gracias. ¡Madrid! ¡Arriba esos corazones! Hay corazones heridos en medio de la tormenta. Callejones sin salidas por donde el alma revienta. La voz quebrada en el aire hace tiempo que se escucha. El mundo pasa de largo y no le ofrece su ayuda. Al precipicio del miedo mejor mirarlo de frente. Mira a sus ojos, no esperes que te acompañe la suerte. Cambiar el rumbo, querer, cuando la pena se asoma. No quieras cambiar a nadie y empieza por tu persona. Y miras a tu alrededor y no encuentras el camino. No cierres tu corazón y escribirá tu destino. Aunque la lluvia no cese, ahora no te digas no. Queda tanto por delante. Escucha tu corazón. Y si preguntas por cierto si estoy seguro de algo. Lo tengo claro, lo juro, de seguir siempre dudando. Si te sientes atrapado, en la herida nos veremos. Y si me hablas de ella diré que la hició de menos. Todo lo puede el amor y a veces puede contigo. Y el amor de quien te quiere aliviará tu sentido. Si miras a tu alrededor y no encuentras el camino. No cierres tu corazón y escribirá tu destino. Aunque la lluvia no cese, ahora no te digas no. Queda tanto por delante, escucha tu corazón. No cierres tu corazón y escribirá tu destino. Aunque la lluvia no cese, ahora no te digas no. Queda tanto por delante, escucha tu corazón. La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas. La fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza, en el lugar donde duele. Para que crezca bien fuerte, en el miedo que acompaña. Y si eres tan bonita como ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que si se puede, uno y otro más. Mujer valiente, no te digas tan demás. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Contigo estoy, contigo estoy, contigo estoy. Todas las luces del mundo iluminan tu vereda y cada herida la llenan con el amor más profundo. Pero si la noche es larga, y sientes que estás perdida. Recuerda, recuerda mi melodía, que te quieres y acompaña. Y sigues tan bonita como ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que si se puede, uno y otro más. Mujer valiente, no te digas tan demás. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Un pasito más, que si se puede, uno y otro más. Un pasito más, que si se puede, uno y otro más. Contigo estoy, contigo estoy, contigo estoy. Contigo estoy. Contigo estoy. ¡Gracias! con todas las cosas con todo todo lo vivido adentro esta canción habla un poco de ese punto de partida de ese tiempo pasan las horas pasan despacio lo que me engañe al río tú no apareces ni una llamada todo al final se acabó ¿qué nos pasó? después de tanto compartir ¿qué nos pasó? se ha secado el manantial de entrega voy sin rumbo como partir sintiendo la despedida el tiempo que se cansó voy pensando que me quisiste que yo a ti también te quise tan vacío sin amor la calle suena tan diferente arriba el cielo cambió y mi chaqueta que te arrobaba llora de pena tu odor tú eres estás aquí quiero quedar sin estar llego en la Dios aunque aunque es amargo y salvación sin tregua voy sin rumbo como partir sintiendo la despedida del tiempo que se cansó hoy hoy pensando que me quisiste que yo a ti también te quise tan vacío sin amor voy 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 sin rumbo voy 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 termino nuestra historia desgastamos lo nuestro y esta melancolía y esta melancolía que disfruta rompiéndome silencio se quedó a vivir en mí voy sin rumbo como partida sintiendo la despedida del tiempo que se cansó del tiempo que se cansó hoy pensando que me quisiste que yo a ti también te quise y tan vacío sin amor oh 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias. 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 Gracias.